Ahora sí Arrancamos así con el show vivo de Frenquita y su cumbia Con mucho respeto y mucha humildad Me pasó y me dice, eh Y todas las manitos vienen arriba, hacemos palmas arriba Arriba, arriba, dale, dale Arrancamos así el programa número uno Toda la noche de sábado, eh De la mano de Frenquita y su cumbia comenzamos así Con esta temita que la está rompiendo Titulado Mi nena, eh Suena y dice así Y escucha Vende la compu y pone la música famosa por tu bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Pone dos de bella pa' romper la discoteca Dice Pinoca Y escucha Saca la cámara, un par de fotos La suba esa y a todos lo vuelve loco Te pinta el live de rock con poquito de Photoshop Y un foto de Frenquita y mata todo loco Y todas las chicas peneando la cola por abajo, dale, eh Y esto suena y dice Y nos fuimos para abajo, para abajo, para abajo A mí me gusta que ya me va lo que trajo Y nos fuimos para arriba, para arriba, para arriba Yo como loco, yo quemo en una salida Escucha Cumbia Sonido directo D, G, A, Audio Pro ¡Vamos! Y nos fuimos para Paco, para Paco, para Paco A mí me gusta que llame pa' los que traco Y nos fuimos para arriba, para arriba, para arriba Yo como loco ya quemando una sativa Todas las manitos vienen arriba, hacemos palmas arriba Arriba, arriba, en Casa de la Tribuna De las manos de las Megaproducciones Para todo el Paraguay, Franquito, Franquito Sucumbia Muy buenas noches a toda la gente que está mirando Este es el show de Franquito y Sucumbia, con mucho respeto y mucha humildad Seguimos Franco y esto, Sony dice sí, escucho Hoy me duele decir lo que me está pasando Perdí mi corazón a que me estaba engañando Dice, amigo mío te lo di, pero te fuiste por el camino de la botella Por el camino de la botella, Piroca Para negarte de ella Y con un trago de tequila, yo pudré curar las heridas Y con un agua ardiente, la saco de mi mente Que el whisky ayuda es mentira Conocé todas las cantinas Entre más agua ardiente, ella está más presente Y esto, Sony dice... Ay, dime cómo hago para olvidarme de ella Si ya estoy quien la llamo Porque quien no le deja No seas tan malo trago No tomes más cerveza Me consiguen la fiesta Y esto, Sony dice así Y esto, Sony dice sí Sácalate en mi cabeza Parece que no me interesa Viviendo como tú y agotas esa tristeza Sí, sí Sí, sí concentra en mi cabeza La fiesta Sigue con ellas Pide Porque ella vive En la tierra del olvido Que algo vive Y esto, Sony dice En la tierra Que no me interesa Olvide Ay, dime cómo hago Para olvidarme de ella Si ya estoy quien la llamo ¿Por qué quien no le deja No seas tan malo dragón No comes a cerveza Meiek Sigue en la fiesta, búscate otra más vez. Suena y dice. Cuando un amor se va, se va, se va, se fue. Se va y se fue. Para mí es muy fácil de decir, para ti es difícil de entender. Y saber. Cuando un amor se va, se va, se va, se fue. Mejor es de cala y se hace hasta que me tocó perder. Suena. Y salud, dale. Y las palmas arriba, palmas arriba. Arriba, 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 dale. Dale, 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 dale. Y seguimos sonando, seguimos cantando. Seguimos Franco. Junior. Nos vamos para Hawái. Con piroca. Suena y dice. Y deja de mentirte. ¿Y qué? La foto que tuviste con él diciendo que era tu cielo. Que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. Y dice. Y no te diré quién pero. ¿Pero qué? Llorando por mí te vieron. Y por mí te vieron, mi amor. Y por mí te vieron. Y escucho. Y déjame decirte. Se ve, se ve, se ve que te trata bien, que sos un caballero. Un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegue primero. ¿Qué voy a llegar, sí? Y sé que te iba a ir bien, pero no te quedes como yo te quiero. Y esto suena y dice a ti bien, escucha. Y puede que no te haga falta na' aparentemente na'. ¿Y qué? Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en mi Instagram, lo que posteas. ¿Y qué? Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Y puede que no te haga falta na'. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en mi Instagram, lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va a llamar, pero te haces mal. ¿Y qué? Porque el amor no se compra con na'. Métela a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando me llames me ignores. Y no, mi amor. Y después me pido cuando abraza, amores. Tú y yo fuimos uno, los remonas, ayúdate del desayuno. Jugábamos la boca y te pasaba el humo. Ahora en esta guerra no ganan ninguno. Y si me preguntas, nadie te le culpa. A veces los problemas a uno se le unta. Déjame hablar, amor, pa' no me interrumpas. Si dices algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúa bien ese papel. Pero qué franco. Pero no eres feliz con él y puede que no te haga falta na'. Aparentemente en nada. Agua y de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy linda en Instagram lo que poseas. Pa' que yo vea cómo te vaya bien. Pero te haces mal. ¿Y qué? Porque el amor no se compra con nada. Y ya que el sorio no me da. ¿Y qué? Son el inicio. Dice. Y por esto te estoy llamando. Y te estoy llamando. Y tengo la necesidad. ¿Y qué? De saber cómo te vas. ¿Y cómo te va, mi amor? Y si aún me sigue llamando. Dice, a ver. Lo he intentado. Pero sorio no me da. Y por esto te estoy llamando. Para el tío Karim. Dice. Tengo la necesidad de saber cómo te vas. Y si aún me sigue llamando. Dice, a ver. Lo he intentado. Con ustedes, Frankito y su cumbia en vivo. Sonando en todo el Paraguay. Dice.